Esta mañana hicimos la presentación del tercer pedido de informe con los dos anteriores no respondidos por parte del Consejo y la Defensoría del Pueblo. Así que a casi un año de lo que fue esa primera presentación hicimos este pedido que bueno, esperemos tener respuesta pronto. Bien, Flores, ¿cuáles son justamente los nuevos pedidos que suman este informe? El informe original, digamos el de mayo de 2018, surge a partir de lo que fueron los despidos de Brenda, que era psicóloga en la Casa de la Mujer, y otra compañera que era trabajadora social. A partir de eso nosotros elegamos el primer pedido, como te decía recién, no se respondió. Y este, que es el tercero, un poco se profundiza sobre el presupuesto que tiene la Casa de la Mujer, sobre la planta de trabajadores, cuál es su situación contractual, salario, funciones, etcétera, etcétera. Hacemos mucho hincapié también en cómo llegan a tener esos cargos, porque sostenemos desde el colectivo que tienen que ser cargos concursados, digamos que tiene que haber gente que concurse para ese tipo de cargos, y lo que le agregamos puntualmente a este pedido es también conocer la situación de Silvia Reynoso. Digamos, a raíz de las denuncias que fueron públicas, que publicaron en BambaCop, la entrevista de Brenda, que es la trabajadora que despidió en el año pasado. ¿Y cuáles fueron las denuncias? Brenda hace denuncias que un poco este colectivo las viene haciendo ya hace mucho tiempo, pero bueno, ella como ex trabajadora obviamente tiene otro peso. Reynoso, en donde cuenta de, nada, maltratos de Reynoso hacia los trabajadores en general, más cuando, digamos, no compartían su ideología, digamos, recordemos que Reynoso es avilesista, y que venía trabajando por la candidatura a intendente de Alejandra Roldán, que es la presidenta del consejo, que es a quien hoy le elevamos el pedido. Este pedido, a diferencia de los otros, fue específicamente elevado a Roldán. Bueno, cuenta nada, muestra mensajes en donde hay insultos a las mujeres víctimas de violencias que llegan a la Casa de la Mujer desesperadas en busca de una solución y se encuentran con mensajes como, bueno, estas estúpidas, con tal de no sé qué cosa, son capaces de votar hasta la UCR. Digamos, con un desprecio que realmente es muy preocupante porque la Casa de la Mujer en este momento es el único espacio que hay en Carlos Paz, y te diría que en los alrededores, para prevenir, erradicar y sobre todo atender a la violencia de género. Digamos, ante la falta de albergues, hoy es el cura brochero el que está sosteniendo esa falencia, cuando en realidad no es la función del cura brochero. La Casa de la Mujer tiene un horario acotado, Reynoso no se la encuentra siempre, por más que ella dice que ella atiende su teléfono en cualquier horario. Nosotros no queremos que atienda su teléfono en cualquier horario, sino que queremos que la Casa de la Mujer funcione para las mujeres en situación de violencia, sea cual sea su signo político, que se defiendan los derechos de las mujeres trabajadoras también, en la situación de precarización laboral que viven las trabajadoras de la Casa de la Mujer, la viven todas las trabajadoras del municipio, pero bueno, es un poco lo que pasa con las trabajadoras del pueblo de la mujer, digamos, son las mujeres que tienen que cuidar a las víctimas de violencia, o sea, si no cuidamos a las que cuidan, ya digamos, ese primer eslabón de la cadena se desata y empieza todo a fallar de arriba para abajo. ¿Y en Flor creen que este es el último pedido que puedan hacer por ahí, que a lo mejor se cumpla esta vez? No, estamos seguras que no nos van a responder, obviamente, a ver, de Esteban Aguilés, que ahora es legislador electo, claramente no esperamos nada, de Alejandra Roldán tampoco, sí creemos en nada, en la organización, en que la gente empiece, esto no es una información que nosotros reclamamos para nosotras como colectivo, entendemos que la Casa de la Mujer es administrada con recursos que son públicos, por ende, todas y todos los carlos pasecen tenemos el derecho a saber cómo funciona ese espacio, por eso seguimos insistiendo, seguimos insistiendo sobre la base de que a nosotras nos llegan las mujeres desesperadas para saber qué hacer en esta ciudad, porque nuestras redes sociales, digamos, las redes sociales del colectivo son las que explotan todos los días con mujeres que duermen en plazas, con mujeres que no tienen lugar para dormir, con mujeres que no saben cómo hacer una denuncia, hay un kiosquito legal adentro de la Casa de la Mujer que es terrible, una abogada que en realidad le da su tarjeta a la víctima de violencia para que la llame, pero cuando la llame en realidad es para cobrarle, bueno, que todas esas cosas las aclaren, no para nosotras como espacio, que la aclaren para todas las mujeres, que la informen a todas las mujeres, digamos, cuáles son las herramientas que está poniendo a disposición, además del curso de pelucaría y manicuría que da, bueno, cuáles son las herramientas que está poniendo a disposición para las que sufren todos los días las violencias en esta ciudad. ¿Tienen algún dato sobre cómo quedó conformado el equipo que brinda atención a las víctimas de violencia en la Casa de la Mujer luego de los despidos? No, todo lo que tenemos es informal, digamos, oficialmente no tenemos nada, justamente por eso, digamos, como la importancia del pedido, digamos, queremos que sea el propio Consejo quienes nos informe de manera oficial cuál es el estado actual de la Casa de la Mujer. Entonces nosotros con esos datos oficiales los compararemos con los datos que nosotras vamos, digamos, juntando, nada, a raíz de la experiencia, que la verdad es desesperante, porque no tenemos recursos para poder responder entre las mujeres que a las 3 de la mañana te llaman para decir que no tienen dónde ir con su hijito y que las acaban de golpear o que se acaban de ir de su casa. Entonces los compararemos y veremos cómo accionamos. Lo único que sabemos, digamos, y ese es el mensaje de Roldán, no solamente a Roldán y no solamente a la Bilecismo, ¿no? Es para todos los concejales y todas las concejales, las que están y los que están en campaña, los que no, digamos, es para ese cuerpo en general. Nosotros hicimos la presentación dos veces el año pasado, le hicimos la Defensoría del Pueblo y ninguna de las 3 veces se nos respondió. Por ende, ninguno de los espacios políticos que conforman a la política representativa, entre muchas comillas, de Carlos Paz, tomó ese proyecto y nos levantó el teléfono. Bueno, veremos en campaña, al menos podemos lograr eso.